En este momento en el Movistar Arena varios adultos mayores comienzan a llegar para recibir la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Las que se están aplicando en este punto son las dosis de Sinovac aquí en el Movistar Arena. Es importante mencionar, pues tiene presupuestado que hoy se vacunen un total de mil personas en la primera jornada para que en los primeros siete días de habilitación aquí en este punto, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, se vacunen siete mil personas. Como les comenté, son las vacunas de Sinovac, las dosis de Sinovac las que se están aplicando. Pero vamos a hablar con la gente que se encuentra en este punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a City Noticias. Las personas comienzan a ser vacunadas. ¿Cuál es la reacción para usted que su familiar se haya inmunizado? No, pues una alegría. Ya necesitábamos esto, que imagínese un año esperando. Entonces, a una persona de 96 años, esto ya es de verdad una alegría para nosotros, para nosotros que somos los hijos, los nietos. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en City Noticias del Mediodía. Ellos mismos lo mencionan, es alegría lo que se presenta en este punto en la localidad de Teusaquillo. Pues son los adultos mayores, las personas más vulnerables contra la COVID-19, los que comienzan a ser inmunizados con la primera dosis de la vacuna. Pero vamos a acercarnos a con adulto. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. Va a recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué siente en este momento? No, tranquilidad. Importante. Bueno, ya usted comienza, ya no va a tener tanto riesgo de contraer la COVID-19. ¿Cuál es de pronto esa reacción? ¿Usted cuál es la expectativa que tiene? No, pues la seguridad de la vida, amigo. Muchísimas gracias. Mucha suerte en el proceso de vacunación como ustedes. Ellos mismos lo dicen, es la seguridad que se van a... Van a tener la posibilidad de tener una inmunidad contra el nuevo coronavirus, que lastimosamente ya le ha quitado la vida a miles de personas. Pero, amigo, continúa usted con más información en el estudio. Más adelante nos vemos con más información en City Noticias del Mediodía.